Si lo aceptas o no lo aceptas. Un reto personalizado para ti y Berta. Eso, Berta, lo has escuchado. Un trozo de mi vida y de mi tiempo has invertido en crear un reto para ti. ¡Ya me diva! Venía porque, bueno, el reto, ¿no? Que, ah, de un canal y, eh, Berta, eh, bueno, eh, eh, bueno, el reto este sí que, bueno. ¿Quiere decir que viene a ayudar a Berta para el reto aquel? ¿Y tú quién eres? Eso, que Berta estaba nominada para un reto y necesitaba ayuda para poderlo hacer. ¿Pero quién está nominada? ¿A quién buscas? A Berta, a CQ, no vivo en esta casa. ¿Qué Berta? 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 ¿La loca del Blind? Ah, claro, he comenzado por ahí, de verdad. Sí, soy yo. Ah, quiere decir que es ella. Él quiere decir que es ella, la loca del Blind. Bueno, ¿pasas o...? Es que ya estoy dentro. Ah, sé. No, yo creo que es ella, la loca del Blind. ¿Qué Berta? No, yo. No, yo creo que es ella. ¿Qué Berta? Ah, sí. Ah, sí. ¿Qué Berta? Hay que ir a lanzarlo al aire. Y luego acabamos el segundo. Otro y poco. Ahora. ¡Pensa! Acuérdate cuál es el cubo uno y cuál es el dos. ¿Cuál es el uno? ¿Este es el uno? Sí, los guardo ahora sí. Bueno, uno y dos, ¿vale? Es que tardan menos de diez minutos en hacerlo todo. Bueno. Ah, primero a Magu. Claro. Y escondemos el río de los cubos. ¡Mag Either, Magu. No miras nada. ¡Vale! Freg 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 Freg! ¡Vad, voy a la vuelta, voy a la vuelta! Tira! ¡Hole ella! ¡Cita una otra! ¡apari! ¡Vale! Freg 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 ¡Ah! menos fred, menos fred, menos fred, menos fred, no te pases pa'lante no te pases fred o no? fred, bueno es negar de poco, pero fred ¿también? eh, una mica más no sé si no te la están descalent eso no, 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 no sé es mi escalen que va, no? ahora mi escalen y mi escalen mi escalen mi escalen ah, están llenos sí, a ver, pues sí vale, pues... vale ¿qué? ¿cubo uno o cubo dos? uno vale ¿y este cuál? sí pero el primer es el pavo, ¿no? vale, sí caliente, ¿no? sí, sí, sí no sé si acabas de hablar vale, sí fíjalo en choque, o sea, dime una mica sapado ay caliente, sapado río, sapado ah, vale ella me ha hecho dego al pelo, no? me ha hecho dego al pelo, no? guau no, no, hace igual, no, no no o calcula, no, no sí, sí, o calcula, no me olvidé ésta Vale, entonces, jugo uno, ¿no? Vale, entonces, ¿qué color es este? Blanco ¿Y este de aquí enfrente? Verde No sé, ¿y este? Blanco ¿Y este verde? Sí, sí, no lo he sugirado Ah, mal No sé, estaban así Vale, escucha, Rosca Rosca ¿Qué? Estic girando la cámara para que se te veje Ah ¿Por aquí o por allá? No sé No sé ¿Qué vas a ver? No has de saber re ¿Qué lo estoy pensando? ¿Qué le dice un tomate a otro tomate que está en la carretera los dos? No sé Cuidao, que viene un camión Chup ¿Qué? Chup Ya la empiezo Uy ¿Está encendido o no? No, no ¿Qué más da? Si he contado el tiempo desde antes Si el tiempo lo tienes que contar luego Ah, perdón, igual Cuento las cosas Vale, a ver Empiezo Vale Vale, ahora ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dios! ¡12 minutos! ¡Dos minutos! ¿Qué? ¿Dos minutos? Pues que me he parado mucho Berta, has conseguido el reto ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Qué gracias! ¡Berta ha conseguido el reto! ¡Felicidades! Quiere decir que ha resuelto a los culos Quiere decir que le ha salido bien Quiere decir que ha conseguido el reto Quiere decir que lo ha superado Quiere decir que ahora me toca Ruska Quiere decir que ahora haré yo el reto Quiere decir que le toca a él Está mismo Un cubo Vale Vale, Ruska, aquí quedas dos cubos ¿Qué pasa? ¿Dos cubos? ¿No? ¿No? Sí, sí, pero ya escogero ¿Se ha puesto 3 o no? No sé, ¿como? No sé, ¿como? No sé, ¿como? Pero, ¿como? 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 ¡Suscríbete al canal! Caliente, 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 no, sí, caliente, caliente, frío, 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 Caliente Caliente Vale Caliente Frío, o sea Templado, caliente, caliente Caliente Vale No pares Espera, preguntas Naranja Espera, espera Vale Amarillo Vale ¿Seguro? Sí Vale Sí No faci con tu Soy raro, ¿qué pasa? Cuando quieras Vale Ah, espera, el chiste El traballo Ah, eh, un chiste, mira Esto Entra un surfero en una tienda de surf Dice Hola No, no No, 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 no. No sé cuánto lo he hecho yo, porque se te ha olvidado encender el crono, que bueno. Brusca ha conseguido el reto. Felicidades. Gracias. Qué gracias. Brusca ha conseguido el reto. Felicidades. Quiere decir que lo ha hecho bien. Pues ahora llega la mejor parte. Nominar. Yo voy a nominar en primer lugar a... Jesús Lindo. Y, en segundo lugar, a Brusca. Sí, ya lo he hecho. Pero si ya lo ha hecho. No, si quieres que te diga, pues que lo repita. Vale, pero es que a ver, dos veces... No, a ver, no sé, o sea... Bueno, vale, eh, no te rayes, chica. Vale, eh, yo nomino en primer lugar a Jesús Lindo. No, vale, lo he hecho yo. Ah, eh... ¿A Jesús Lindo? Porque ya lo ha dicho. Vale, pues, eh, entonces... Eh... Eh, ¿a Jesús Lindo? Y, en segundo lugar, a Brusca. Y, en segundo lugar, a Brusca.